Rueda, rueda delantera, rueda, rueda Coche, coche de equipo, rueda delantera, he pinchado, se me van, se me van, rueda Rueda, 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 rueda Rueda, rueda delantera, rueda delantera, la rueda Rueda delantera, por Dios Ya voy, ya voy Es problema técnico, pequeño prueba Dime, dime, dime Rueda, rueda, rueda Delantera, delantera Que estrés, que estrés Delantera, delantera Ponla, ponla Esta no es, que escondisco Que escondisco Voy, voy, voy No tengo bici Ya corre, corre Vamos, campeón Vamos, vamos 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 Vamos